Ya todos sabemos que el programa Ventaneando últimamente no está teniendo mucho éxito. Patti Chapoy ahora está haciendo todo lo posible por salvar su programa. Los presentadores que ha tenido Ventaneando no han conectado muy bien con su público. Muchos afirman que si no fuera por Pedrito sola, Ventaneando se hubiese acabado desde hace ya varios años. Ante esa realidad, Patti Chapoy tomó la decisión de que sí o sí necesita levantar la audiencia. Por esta razón, varios medios de comunicación han mencionado que la conductora está dispuesta a perdonar a la también conductora Atala Sarmiento para que ella y su cuñada regresen a Ventaneando. Patti Chapoy poco a poco ha visto cómo su programa se viene abajo. Después de que Ventaneando era el programa más popular de todos, ahora a duras penas y se menciona. Linette Puente y Mónica Castañeda simplemente dicen que no dan una. Por esto, varios medios de comunicación han afirmado y confirmado que Patti ya está buscando a Atala Sarmiento para que ella, junto con su cuñada, la Choco Pérez, regresen a sus lugares lo antes posible. Recordemos que en el pasado la propia Patti Chapoy calificó a Atala como una malagradecida. A ella no le pareció nada correcto que se fuera a Televisa después de todo lo que había hecho por ella. Sin embargo, Patti poco a poco ha mandado señales de que eso ya lo dejó en el pasado. Ella quiere hacer las paces con Atala para que retome su trabajo. Recordemos también que cuando celebraron los 25 años de Ventaneando, Patti Chapoy invitó a este festejo a Atala. En el foro hasta pusieron su fotografía, haciendo énfasis en que ella había sido parte importante de Ventaneando. Lo cierto es que desde que Atala Sarmiento y la Choco Pérez dejaron el programa, el rating de Ventaneando sí se vino en picada. Los especialistas han mencionado que el programa se ha vuelto muy aburrido y que de plano no hay equilibrio entre sus presentadores. Daniel Bisoño a cada rato está que se sale del programa o lo sacan del programa. Pedrito sola, pues ya tiene edad, suficiente para retirarse. Por esta razón, Patti se encuentra muy preocupada. Si estos dos personajes se van, ella literalmente se queda sola. Ahora, fanáticos del programa han asegurado que ni Linette ni la casta son importantes para el show. Patti al día de hoy sigue con la esperanza de que Atala y la Choco se dejen de cosas regresen de España. Y así nuevamente el equipo esté completo. Sería, digamos, un salvavidas para Ventaneando. Además de esto, vale la pena mencionar que Patti Chapoy ya tiene 72 años de edad. Ella en cualquier momento se retira. Si ella se va, ¿quién se queda al mando de Ventaneando? Si bien Atala Sarmiento y la Choco Pérez no son lo mejor de lo mejor, Patti Chapoy sabe que al público le gusta verlas en el show. Eso es precisamente lo que Patti y Ventaneando necesitan. Gente que nuevamente los vea. Ambas conductoras ya estuvieron en Ventaneando por más de 10 años. Entonces, Patti Chapoy ya no las tendría que entrenar de cero. E incluso ya tendría su relevo. Lo difícil está en que Patti Chapoy sabe perfectamente que la Choco Pérez nunca regresaría si no es de la mano de su cuñada. Por esta razón, Patti está dispuesta a pedirle perdón. Y por eso hace mención a cada rato que no tiene nada en contra de Atala. Patti casi casi les está rogando que tomen sus maletas, se regresen de España y lleguen a salvar Ventaneando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.